Gracias. Tengo la oportunidad de hablar con un público como eso en una ciudad famosa, un país muy importante en el mundo. ¿Qué podría decir? Espero que todos puedan hacer esto en el futuro. Ahora tengo que trabajar, yo cambio a inglés. Muy bien. Lo que voy a hacer, y tengo varias láminas y vamos a ir rápidamente por ellas. Son muchas. Y ojalá haya ideas, conceptos que tengan relación y encuentren eco en ustedes, de modo que todos se vayan a sus casas sintiendo que están llevando consigo algo. Y sin pasar más allá, quisiera invitar a alguien de los que están de pie allá atrás para que vengan. Hay espacio aquí abajo. Pueden bajar. Hay espacio aquí, por favor. Me gusta que la gente participe. Muy bien. Partamos. Tal vez si fuera posible, bajar, difuminar un poco las luces. Muy bien. Voy a comenzar entonces con algunas imágenes acá que se concentran en cosas que son muy pequeñas y voy a ir entonces ampliando, expandiendo. Está muy oscuro. Voy a ir entonces ampliando. Es posible hacer calma. Es decir, que ellos decidan qué van a hacer, digamos, con las luces. Está bien. En fin, retomando, vamos a hablar entonces de algunos aspectos que enfrentamos como sociedad en ciudades en todo el mundo. Yo realmente no conozco mucho de Santiago. Así que voy a hablar de ciudades en términos plural. Soy una persona más o menos internacional, así que voy a hablar de personas de ciudades diferentes. Esta imagen es de Londres. Es un parque en el corazón, en el centro de Londres. Hay muchos animales, cinco o seis aves, tipos diferentes de aves. Y este es un concepto de la ecología urbana que yo utilizo. Y tengo que decirles, yo soy cientista, tengo el mundo de la ciencia, del mundo de la ecología y que ha sido tradicionalmente la interacción entre organismos y su ambiente físico o químico. Es decir, lo que yo he hecho es ver estas interacciones entre las estructuras de construcción que hemos creado como sociedad y la interacción entre organismos, las estructuras y el ambiente físico o químico y dónde se concentra la gente. Es un concepto básicamente y resulta muy útil para los ecólogos, ya que aprovecha la fortaleza y podemos usar, digamos, como base a la historia. Yo acabo de llegar desde la de Pascua. Estuve tres días allí, hablando todo el tiempo. En fin, voy hacia ese punto. Especies urbanas, hábitats. Y luego voy a ir ampliando el segundo punto. Tal vez hay algunos ecólogos acá en el público. Voy a preguntar. ¿Alguien de cientista ecológico? ¿Algún ecólogo o ecóloga? Sí, pocos. Hay dos láminas para ustedes, para esos pocos, dos láminas. El resto simplemente las pasa por alto, pero hay dos que son para ustedes. Y luego voy a centrarme en espacios, áreas verdes, pero básicamente en el concepto de fluido, de fluir y movimiento. No algo estático, naturaleza muerta, sino todo el movimiento fluyendo. Y como van a ver acá, vamos a ir ampliando hacia el borde de la ciudad, regiones urbanas y algunos aspectos que tienen que ver con transporte. Pero ahí no me centré tanto. Y luego una perspectiva de cierre final que me parece que es interesante e importante. Esta es Madrid, mucho verde, muchas plantas, mucha biodiversidad en la ciudad. Hay especies nativas que han sido plantadas, otras que han nacido de manera espontánea. Hay algunas que no son nativas, exóticas, algunas plantadas y otras que han también aparecido de manera espontánea. Y hay una gran variedad en el aspecto botánico. Todo combinado, lo cual crea una biodiversidad muy rica. Entonces, esta es una idea para que tengan ahí en su mente y que no se les olvide. Vamos a volver a eso más adelante. Pero antes de avanzar con especies, quisiera ampliar un poco más el tema y asegurarme de que no solamente pensamos en lo que estamos viendo. Por eso hablamos con planificadores, diseñadores, urbanistas, gente que es muy visualmente orientada. Mucha gente son visualidad y bueno, están los perros, los árboles, cosas que vemos. Eso es lo que vemos. Pero todo lo que está ahí, que se ve en oscuro, en la lámina, es invisible a nuestros ojos. Los gases. No vemos eso. Los sonidos, las vibraciones, el flujo de aire, los olores, los insectos que viven en la copa de los árboles, los procesos, lo que pasa también en los procesos de infraestructura, bajo tierra, movimientos de peces, etc. Y hay cambios muy lentos que podríamos ver si tuvimos paciencia para ver, por ejemplo, cómo las termitas van carcomiendo las cosas, cómo van corruyéndose las tuberías. Cosas que son muy importantes, pero que tienen un devenir muy lento. Entonces, el punto de esta lámina es a recordar que hay una minoría que es lo que se ve. Vemos lo menor, pero hay mucho de lo que pasa que es invisible. Una gran parte de lo que pasa es invisible. Entonces, quisiera referirme aquí. Aquí hay siete características importantes que hacen que los suelos urbanos sean diferentes a otros tipos de suelos. Aquí voy a concentrarme en el número uno, el patrón horizontal, que va de un tipo de suelo a otro y que oscila entre metros a decenas de metros. Es decir, si uno va a una zona agrícola, a una zona rural, a una zona desértica, hay tipos de suelo donde hay cientos de metros y hasta kilómetros. Es decir, hay una escala mucho más fina en lo que es el suelo urbano y está vinculado a la historia de las ciudades y lo que hemos hecho en el tiempo. Es decir, tenemos un suelo que tiene una riqueza sinérgica que no vemos y que tiene también impacto en las especies. Aquí vemos una grulla, una cigüeña, hábitats, todo esto. Edificios, edificaciones como hábitats y como peligros, lugares donde uno podría morir con la vida que está por ahí. Pero en las estructuras que construimos, tomamos o incluimos mucho de esto que vemos acá. Aquí no se puede ver, lamentablemente. Es un estudio de Zürich, Suiza, el señor Herzberger. Y este estudio, ecólogo, planificador urbano, urbanista, y se centró más que nada en los peatones y los ciclistas. Y se centró en las cosas pequeñas, en las fronteras, en el borde de la ciudad de Zürich, en un área grande. Y son cosas pequeñas, todas estas que aparecen acá. Pero todo esto, todo esto se refiere a un sistema, a una imagen de GIS, Sistema de Información Geográfica. Esto es lo que uno pasa por alto cuando uno hace un estudio de GIS, Sistema de Información Geográfica. Que se utiliza para planificación urbana en muchos lugares del mundo. Y hay mucho aquí. Vemos la frecuencia de cada tipo que se ve acá. Y muchas de estas pequeñas cosas no tienen importancia, significancia ecológica. Pero algunas sí, tal vez un tercio. Otros tienen un impacto negativo ecológico. Otros más alto, positivo. Entonces, pueden ver esto en el trabajo de Herzberger. Si les interesa el mayor detalle. Por aquí lo importante es que hay muchos micro hábitats que nosotros creamos y distribuimos en nuestro paisaje. Y estas especias capitalizan la existencia de estos micro hábitats. Estas especies que ustedes usan y levantan esto. Este es un techo verde en Basilea, en Suiza. Uno bastante interesante, bastante conocido. Y está precisamente en el techo de un hospital. Y, bueno, me imagino que todos ustedes conocerán los techos verdes. Pero esto es interesante porque Stefan Redeson, la persona que estuvo a cargo de este proyecto, quería que hubiera un techo con mucha, una gran cantidad de biodiversidad. Y cuando uno está ahí y se había explicado de qué se trataba y tiene alta biodiversidad, lo hizo teniendo un suelo de unos 10 centímetros de alto. Y eso se conoce, como ustedes bien saben, como un techo verde extensivo. Y hay otro que tiene 20 centímetros y otro de 30 centímetros. Y cada uno de esos tiene un conjunto diferente de especies de plantas. Entonces, al hacerlo, ha creado este campo de alta biodiversidad. Y ha dicho algunas cosas también para los insectos y para las amies. Y mientras ya llevábamos un tiempo allí, ¿cuánto tiempo habían visto un campo en plena ciudad? Y la verdad que no había visto muchos. Y me dijo, tiene toda la razón. Si esto estuviera a nivel a ras de suelo, mañana sería una cancha de fútbol. O sería un campo de juego de niños. O sería un edificio. Los campos así no se dan en las ciudades, salvo acá en el techo. Por si acaso, no es un buen lugar para aves migratorias. Tampoco es un buen lugar para el cultivo de alimentos. Y hay muchos otros temas que podemos entrar a ver después en materia de techos verdes. Esto es una casa que era de propiedad de Jennifer Owen, que vivía en la localidad de Leicester de Inglaterra, al norte de Londres. Y esto es una casa bastante típica, clásica, de esa zona de Inglaterra. Y lo que ella hizo durante 15 años, publicó un libro sobre esto, de hecho. Lo que ella hizo fue medir cada planta dentro de su jardín. Y lamentablemente esto no se alcanza a apreciar del fondo, pero cada uno de estos es un conjunto distinto de animales y finalmente las plantas. Y en el eje vertical es la cantidad o el porcentaje de esa especie en todas las Islas Británicas. Aquí tenemos a las mariposas, por ejemplo. El porcentaje de todas las mariposas en las Islas Británicas es un 33, 34% de todas las mariposas existentes en el Reino Unido, en las Islas Británicas, estaban en su jardín, se encontraron ahí. Y luego teníamos esta cantidad de arañas y de chinitas y la cantidad de plantas nativas, también de Islas Británicas, también se encontraban en su jardín. Lo que queremos decir es que aún así un jardín muy personal de una casita muy pequeña puede tener alta biodiversidad. Y ella hizo dos cosas para lograr esto. Primero, ella plantó su jardín de tal manera de que cada elemento era distinto. Entonces, estaba creando un micromosáico altamente heterogéneo. Lo segundo que hizo fue que lo gestionó. Lo gestionó de tal manera de poder atraer a las especies. Entonces, de tal manera de que cuando tenía, por ejemplo, tenía frutas, verduras, dejaba los restos ahí y trató de maximizar la diversidad de hábitat y ahí se reflejó con la presencia de estas especies. Y se podría triplicar con mucha facilidad la biodiversidad natural en una zona con tal de uno proponérselo. Aquí tenemos un árbol, un árbol con este diámetro más o menos. Es un tipo de árbol nativo de la ciudad de Chicago. Y tiene una altura de unos 12, 15 metros de alto. Y lo que hicieron fue medir el efecto del árbol sobre la contaminación del aire. Y lo midieron de acuerdo a dónde crecía. Por lo tanto, acá tenemos los árboles que se encuentran colindantes con un edificio de departamento, una calle, una carretera. O sea, es exactamente la misma especie, el mismo tamaño, que se presenta en distintos lugares con resultados muy interesantes. Los que crecían al lado de la calle para el PM10 limpiaron esta cantidad. Mientras que el mismo en un parque limpiaba dos veces la cantidad de materia particulada. Estamos hablando de PM10 en este caso. Estamos viendo el mismo resultado para el monóxido de carbono y también para el dióxido de sulfuro. Es decir, nosotros podemos tener un efecto real sobre la contaminación del aire. Me imagino que eso podría ser un problema aquí en Santiago. Y podemos, básicamente lo que tenemos que ver de esto es que efectivamente podemos, tenemos que planificar mejor dónde plantamos los árboles según el efecto que uno quiera. Eso era el caso en Chicago de los árboles fresno. Ahora, aquí estamos viendo un caso de Düsseldorf de Alemania. Y son los hábitats para diferentes tipos de especies de mariposas. Se hizo esto para cinco grupos de plantas y de animales. Y, bueno, aquí está el artículo, lo pueden leer. Los resultados son bastante similares. Pero, básicamente, tenemos la cantidad de especies de mariposas. Tenemos algunos acá por este sector y tenemos otros acá abajo. Pero lo interesante en relación a esto, esto puede sonar como una cosa de magia porque nadie lo alcanza a leer. Nunca nadie quiere tener un profesor con una transparencia. Que no tienen mucho diseño, que tienen muy poca planificación, que no tienen gestión. Entonces, nosotros estamos diseñando de manera contraria a la madre naturaleza. Y lo vemos para los cinco grupos. Que estos son los lugares. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿dónde iría en la ciudad para encontrar la mayor biodiversidad? Y siempre alguien me dice el zoológico. Seguramente. Pero, básicamente, son los lugares casi abandonados. Donde nosotros no prestamos atención. Y los lugares que diseñamos, como los estacionamientos, estamos haciéndolo mal. Y lo podemos hacer mucho mejor. Ahora, otro elemento que quería comentar, otro conjunto de especie, es que tenemos distintas enfermedades y pestis que están presentes en las ciudades. Bueno, esto es un mercado, obviamente, en alguna parte del mundo. Pero donde tenemos alimentos y donde tenemos la presencia de elementos orgánicos, vamos a tener microorganismos, vamos a tener cucarachas, vamos a tener ratones, vamos a tener lauchas y vamos a tener una larga lista de cosas donde haya tipo de alimentos. ¿Dónde vamos a tener alimentos? Los vamos a tener en las ciudades, donde haya un restaurante, donde haya un hotel. Los vamos a encontrar también en los centros comerciales, grandes y pequeños. Vamos a... Uno empieza a mapear y en el libro van a encontrar una manera genérica de hacer el mapeo. Pero una vez que comienzan a hacer esto y vemos donde hay alimentos y material orgánico, en los puertos, los aeropuertos, los malls, etcétera, hay una cantidad infinita de alimentos para estos microorganismos, pestis y enfermedades. Entonces, les encantan las ciudades. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a eliminar la cucaracha, los ratones, ni nada por la especie, porque están ahí para quedarse para siempre con nosotros. Pero esto, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que hay un buen hábitat para estos organismos y microorganismos. Nueva York, París, en Nápoles, han habido grandes paros, huelgas de los recolectores de basura. Entonces, la basura se acumula, se acumula en la calle, en la ciudad. Es horroroso, o sea, ya más apesta, ¿no? Pero una de las cosas interesantes que sucede en estos casos es que de repente, repentinamente llegan muchísimos ratones en estos sectores. ¿Por qué? Porque desaparece el alimento, entonces empiezan a colocarse por las alcantarías antiguas y de repente empiezan a subir ratones, cucarachas y todo lo demás. O sea, hay vías increíbles para que estos animales, estos roedores también, insectos también puedan circular, que nosotros mismos hemos creado, y eso también es parte de la biodiversidad urbana. Aquí para los ecólogos, los especialistas, los científicos, los que levantaron la mano, estas son dos transparencias, todo lo demás me puede mirar a mí, los especialistas pueden mirar la lámina. Entonces, lo que yo les voy a decir es lo siguiente, que es algo importantísimo para el resto de esta charla, para lo que es la ecología urbana y la planificación urbana con el concepto. Y lo que estamos viendo de la ecología urbana y esa programación es eso, es una anatomía, hay una estructura ahí de la vía terrestre. Y por lo tanto, el espaciamiento territorial es lo primero. Luego tenemos flujos, flujos de movimiento. Esa es la parte operativa, es así como funciona el territorio. Esa es la función territorial. Así que tenemos una estructura, tenemos un patrón y tenemos movimiento. Lo tercero que hay que tener presente es que esto cambia con el tiempo. Esto es como tomar una imagen de su pueblo preferido durante una vez cada diez años, durante varias décadas. Las cosas cambian. Por lo tanto, lo que uno describe como un modelo universal es básicamente de estructura, función y cambio. Eso es representativo de la célula del ser humano, del ser humano propiamente tal, y también del ordenamiento territorial y de la tierra. Ahora, lo otro importante de la técnica o el enfoque, el abordaje de la ecología urbana, es que si uno mirara desde un helicóptero y saltara hacia la tierra, o cayera en cualquier lugar favorito o algún otro lugar, ustedes caerían en uno de tres tipos de terrenos. Uno, sería en un campo abierto. Segundo, sería en un corredor o un pasillo de algo. Y tercero, uno podría caer en esa matriz de fondo. Van necesariamente caer en uno de esos tres lugares. Y eso es fantástico, porque ¿cuáles son las características de los campos? Bueno, puede ser grande, chico, pueden ser elongados, pueden tener márgenes o bordes lisos, descontinuos o discontinuos, pueden ser anchos, pueden ser angostos. Pero las características de estas tres características son simples. Y por lo tanto, yo ahí me puedo comunicar con el geógrafo, con el alcalde, con otras disciplinas. Puedo comunicarme con el, o sea, podemos todos hablar el mismo lenguaje. De tal manera que los especialistas, los científicos de la ecología, espero que estén contentos ya. Y como pueden ver, es que el punto de estas dos transparencias es que la ecología urbana tiene muchas características que son bastante únicas y muy interesantes y que en gran medida los ecologistas han hecho casos omisos a estas realidades. Volvamos a Londres. Aquí vemos un parque de tamaño mediano y aquí hay otro parque de tamaño mediano. Si pueden apreciar, hay estos pedazos de verde entre medio. Si usted fuera un ave o tal vez una persona de mucho calor y usted quiere llegar de este parque, de este parque iría posiblemente saltando de verde en verde, de pedazos de verde en verde, que son peldaños, por llámanlo así, de decirlo de alguna manera. Y los corredores o pasillos. Y vemos que cuando uno va de un corredor a un corredor o de un... ...en... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tienen muchos bosques, muchas de ellas. Y por una parte importante la cultura alemana. Y aquí están las funciones que cumplen las principales de esos bosques. El objetivo de esta lámina es decir, bueno, tenemos un área verde, estamos hablando de bosques grandes que generan o tienen muchas funciones. Primero, proporcionan agua, miel, oxígeno, ruido, amortiguadores para el ruido, recreo, entretenimiento, etcétera. Y acá vamos a ver los valores ecológicos de los grandes pedazos de tierra, grandes zonas verdes, las parcelas. Y vamos a centrarnos entonces en esto, lo que es el paisaje urbano y el suburbano. Recordemos, valores ecológicos de parcelas grandes. Aquí, protección de la calidad del agua para lo que es el agua subterránea y superficial. Un atributo muy importante que es el mismo que vemos en las zonas urbanas y suburbanas que también en las zonas rurales. El segundo, una fuente principal de especies que cruzan el paisaje, que transitan por ahí en ambos puntos. El resto son muy diferentes cuando comparamos los rurales y urbanos. Por ejemplo, lo que es el comportamiento de esponja hidrológica que reduce la capacidad de inundación. Aquí voy a andar un poquito divergente porque no he encontrado datos, pero la noción básica es la siguiente. En estos lotes de estas parcelas, uno puede reducir las inundaciones. Y uno podría argumentar, pero bueno, si hay, es mejor tener muchas de estas parcelas pequeñas en vez de una grande. Y sí, es una buena manera de reducir la inundación porque uno retiene el agua y luego tiene evapotranspiración y también la filtración a la subterránea. En conclusión, menos inundaciones. El valor educativo de tener los ecosistemas naturales, o sea, se puede usar de manera educativa. Gente que ha nacido, se ha criado en las ciudades, a veces no sabe de qué es o cómo es la naturaleza. La única manera de hacerlo en una ciudad es a través de estos lugares. Otro punto importante es el punto de parado de atención de aves o especies que andan migrando. También lo que es el aspecto microclimático. Aquí es una favela en Brasil, en Río de Janeiro. Y aquí la tengo para ver el flujo y el movimiento. ¿Ven cómo se ve esto? Aquí hay un viento que corre por este lado y hay cierta turbulencia, ciertos vórtices, remolinos de viento que se forman acá. Si el viento corre en este sentido o en otro sentido, hay polvo. Si llueve intensamente, vamos a tener entonces mucho barro que baja. Está seco cuando yo tome la foto, pero ven estas grietas que se aprecian y ustedes saben qué es su pecho. Es lo que se ve en las favelas y esas son las aguas hervidas. Eso es lo que es, que fluyen hacia abajo ahí. Entonces, sigue un rumbo importante. Aquí vamos ahora a Toronto, Lagontario. Aquí está la ciudad en la orilla y estas flechas indican los corredores verdes o pasillos verdes que se han planificado, se han creado, muchos se han implementado. Y el fundamento del diseño para el área urbana es una zona para caminar a lo largo de un malecón, una costanera, que también ayuda en la protección contra tormentas. Y esta franja que cruza en el borde del risco, el despeñadero. Entonces, hay muchas conexiones. La mayoría de estas conexiones tienen valles subterráneos, valles también de, por ejemplo, si conocen la Rambla en Barcelona, que son áreas para caminar, son vías peatonales. En todo caso, vemos que hay una red de vías verdes para toda la ciudad, de modo que todo el mundo vive cerca de donde hay movimiento hacia uno y otro lugar. Aquí tenemos una Valparaíso. No se ve bien, pero es Valparaíso. Bueno, aquí pueden ver estas franjas. Ven estas zonas que están, zonas más verdes, forestadas, corredores, dentro de un contexto de la tela, el tejido urbano. Aquí vemos la Rambla en Barcelona. Hay una vía peatonal bastante famosa, un sendero, un mundo mágico. Pero esto representa, que es lo que quiere indicar, que está ubicado en lo que era una antigua corriente de agua, un antiguo curso de agua que baja por la colina. Y es un sendero mágico. Y el agua baja a toda velocidad por ahí. Y el modelo de Toronto que vimos antes profita de esta idea. Muy bien. Diseño de vías verdes, como el caso de Toronto. Aquí vemos la imagen de Ottawa, Canadá. Aquí vemos las vías verdes en Ottawa. Hay otra que cruza por acá. Y lo que yo he hecho es generar el mapa con diferentes hábitats que aparecen acá en la leyenda. Área deportiva, humedales, bofedales, etc. Pero el punto importante acá es lo siguiente. Si uno fuera a caminar de este punto a este otro punto, y sigue caminando por el corazón, por el centro de esa vía. Provecer nuevamente, pero van a cruzar ocho diferentes, ocho tipos diferentes de hábitat. Y también van a cruzar más o menos once o doce fronteras entre tipos de hábitat. Si fuera usted, o yo, o un ave, o un animal, o una especie de... Y uno cruza cada vez que uno llega a una frontera de estas, casi siempre, uno baja la velocidad, aminora la velocidad, va más lento. Es el comportamiento humano. Uno aminora la velocidad porque uno se pregunta, tal vez hay algún depredador que está ahí al acecho, o hay algún otro problema. Entonces, toda frontera, todo límite, implica aminorar la velocidad. Mientras más hábitats uno cruza, vemos que es un proceso lento. Y pasar de aquí a acá es un proceso realmente lento, que uno pasa de un sistema a otro. Entonces, cuando esté en un corrido, cuando esté diseñando, piensen en las áreas que está cruzando o las fronteras que está cruzando. Diseñen para que la gente camine, entonces lo va a hacer de modo que la gente esté feliz y camine y llegue hacia otro punto. De lo contrario, van a llegar acá y van a parar. Bueno, aquí hay, no sé, algo que el acecho no quiere cruzar, lo piensa dos veces, etc. Entonces, la eficiencia de una vía verde en cualquier corredor, en una zona urbana, está en función de la heterogeneidad que vemos aquí. Pero también que está cerca, que es adyacente, que está al lado, que es contiguo. Y eso, naturalmente, tiene un impacto en la eficiencia del movimiento por el corredor. Entonces, esto es maravilloso, pero hay que tener cuidado de cómo uno diseña los corredores, pensando en las alternativas. De encontrar puntos de tropiezo o diferentes áreas. Mencioné antes dos corredores que se han construido en la ciudad. Aquí estamos en Corea, en Seúl. Corea es una ciudad muy grande. Esta se hizo en el centro comercial, no es, digamos, en las afueras, no. Estamos en el centro de Seúl. Y el alcalde dijo, bueno, el centro comercial es un lugar de trabajo. Todo el mundo llega de afuera, pero hay gente que vive ahí. Y no hay nada más que ruido y tráfico y no hay lugar. No es una zona excedencial. Uno no puede tener hijos para que lo pasen bien y crecan bien. Uno camina y lo pasa bien en la tardecita. No, hay tacos. Una carretera, una autopista que cubre unos ríos pequeños. Y lo que dijo el alcalde, pues, vamos a eliminar el río. Vamos a eliminar la carretera. Entonces, vamos a eliminar esto después de tomar la decisión de cruzar este río pequeño. Y aquí pueden apreciar que hay un puente que cruza el río. No sé si se aprecia, pero hay un túnel que cruza por debajo. Y en algunos lugares hay túnel para carreteras autopistas de alta velocidad. Y hay otros túneles que tienen el valor de poder desviar la inundación de modo que el agua cruza por ahí. Esto es de más o menos año y medio o algo así. En la siguiente lámina, aquí pueden ver tres años después. Todo el mundo sale. Estamos hablando del centro comercial de Seúl. La ciudad lo usa en el río. Meten los piecitos ahí en el agua. También andan cayendo por ahí todo el tiempo, por esta especie de costanera. Entonces, este distrito comercial central no es solamente para el tránsito, para el tráfico que la gente llega de afuera para ir a trabajar. Sino también era una comuna, una zona de explorar. Un lugar donde la gente puede caminar y relajarse y estar ahí. Y tiene un uso bastante intensivo. Ese es un ejemplo. Como ya mencioné, este es Seúl. Aquí está la ciudad. Y aquí está el distrito comercial, acá, el que se ha delimitado. Y aquí está el río. Y aquí está el río más pequeño que cruza por el centro. Aquí están los rascacielos, los edificios altos que están concentrados en esta zona. Y estas son áreas verdes. La idea está de diferentes hábitats. Si uno estuviera acá en esta zona y fuera un hábitat y quisiera llegar a esta zona verde acá, vemos que estos son los puntos de paso, las áreas verdes. Es decir, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Son como los peidaños para llegar acá, los caminos. O bien puede llegar de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a este y de aquí a este otro. Entonces, cualquier combinación de estos. Entonces, vemos que hay un conjunto de estos puntos de paso. Es mucho más eficaz que uno que sea continuo. Y a veces es más fácil para los gobiernos, las sociedades, usar esta especie de peldaños verdes para llegar ahí. Y da una opción. Si uno está acá y tiene un tigre bengala y está en India, y puede ir sorteando, digamos, para dar la vuelta y que no lo devoren. Entonces, aquí no se aprecia bien. Estamos hablando ahora de Tokio, la ciudad más grande del mundo. El palacio, los jardines del Palacio Imperial están por acá. Me parece que es acá. Los jardines del Palacio Imperial. Entonces, aquí vemos estas áreas verdes. Otras son más pequeñas que no se aprecian. Tokio. Y eso hizo corredores, pero de manera diferente. El siglo pasado. Tuvieron un incendio tremendo que no pudieron detener. Que comenzó a cubrir la ciudad. Y lo que hicieron fue usar parte de esta historia. Y construyeron una especie de bloques en varios corredores. No solo en un solo lugar, en varios lugares. Y fue un caso muy especial. Había razones de peso para esto. Pero el incendio fue algo que gatilló esta situación. Entonces, ellos construyeron, como dije, el corredor, un área verde. Y también lo hizo Correa del Sur. Entonces, estas son ciudades grandes que construyeron corredores en la ciudad. San Diego. La ciudad de San Diego, California. También esto en el New York Times, hace unos 10, 12 años atrás, en portada. ¿Eso se ve o simplemente estoy hablando? Ustedes no ven nada. A ver, lo que está en el fondo, ¿lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Mahoma? Porque llego a un punto en que tengo la sensación que estoy como gesticulando por aquí, por allá. Y ustedes como que me tienen que creer porque sí, no más. Bueno, en fin. Bueno, esto fue hace 12 años atrás. Y California, al igual que Chile, es un estado que va de norte a sur, ¿no? De norte a sur. No tan largo, evidentemente, como Chile, pero también tampoco es tan angosto. Es bastante más ancho. También tiene cordillera. Claro, la cordillera de los Andes es bastante, bueno, la cordillera de los Andes es más alta. Pero California, al igual que Chile, está lleno de especies porque tenemos un conjunto de distintas cotas y distintas plantas, especies y todo lo demás. Entonces, cada vez que quieren construir casas o lo que fuera, llega algún biólogo de la universidad local, va a hacer un estudio, encuentran, no sé, un animalito, un roedor, un insecto y dicen, no, 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 deténganse. No, 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 no pueden construir ahí porque hay un animalito ahí especial. Entonces, litigan, van a tribunales y todos están descontentos, todos han perdido dinero. Y llegan y dicen, bueno, el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Vamos a tener una reunión. Vamos a tener una reunión y vamos a tener una mesa tripartita. Por un lado, vamos a tener la comunidad financiera, los banqueros. Después vamos a tener la comunidad ecológica y luego el gobierno local, federal, estadual. Estuvieron un par de reuniones y llegaron a un acuerdo. Y este era el acuerdo. Y básicamente el patrón fue, dijeron, a ver, vamos a proteger algunas zonas verdes importantes acá. Algunos tienen reservorios, cuerpo de agua. Y esto va a estar interconectado con corredores como estos, así como este. Y los intereses financieros, las inmobiliarias. Se dijeron, bien, no vamos a desarrollar ahí si lo podemos hacer en todos los demás lugares. Y el mundo ambiental, algunas abandonaron el lugar. Algunos que se quedaron y dijeron, esto es un buen diseño para la naturaleza. Pero no todas las especies van a sobrevivir, pero la mayoría sí. Bueno, obviamente aquí está la frontera con México, por si acaso. Entonces, lo aceptaron los ambientalistas. Y el gobierno estaba ahí, básicamente, para facilitar el proceso. Pero además que si una inmobiliaria iba a invertir acá y si alguien encontraba una especie muy rara y la sociedad estaba de acuerdo que era una especie muy, muy importante, no un insectito cualquiera. Entonces, podían detener esa construcción. El gobierno ayudaría con el financiamiento y la inmobiliaria tendría los fondos, entonces, para invertir en algún otro sector. Así que fue una situación ganar, ganar, ganar. Y este ha sido el modelo que se estableció hace 12 años atrás. Lo llamamos un sistema de redes, redes, una red de esmeraldas o de parcelas y corredores. Y cuando se acordó esto, tenía un 33% de protección. Hoy en día es más del 66%, dos tercios que está protegido en los últimos, creo que, si no me falle la memoria, que son 12 años. No, en realidad, pensándolo bien, son más bien 17 años que se lleva, bueno, creo que son 17, en fin. Pero, de todas maneras, el nivel de protección supera los dos tercios. Entonces, para lo que es el urbanismo, la política, el ambientalismo de California, esto es un gran éxito. Este modelo protege la mayoría de los cursos de agua, de las especies, también de los intereses financieros. Ahora, ahora yo no lo puedo ver a ustedes, pero tengo una pregunta para ustedes. Esto es un ejemplo muy conocido para ustedes. Muchos de ustedes lo habrán visto. ¿Hacia dónde va el vehículo? ¿Va para acá o en el sentido contrario? Tiene que votar. Quiero saber si este vehículo va para acá o para allá. ¿Están listos para votar? Ya, todos los que creen que va para allá, levanten la mano rápidamente. Levanten la mano si va para allá. Ya, todos los que creen que va para el otro lado, levanten la mano. O sea, 60% por acá y 40% en el sentido contrario. Y la respuesta es que va para allá. Y ustedes acaban de reprobar. Normalmente es 50-50, salvo los adolescentes. Los adolescentes les gustan los autos. Siempre están pendientes de los autos y achultan el 90% de las veces. Pero acá lo que estamos viendo, el motor está por acá adelante. El estange de benzina está acá detrás. En fin. Entonces, estos vehículos contaminan mucho la atmósfera. De tal manera que lo que tenemos acá es un estudio de 23 contaminantes muy conocidos de distintos tipos. Y estas son las fuentes de estos elementos contaminantes y la parte del automóvil. Son neumáticos, los frenos, etcétera. Estos vienen del camino y estos otros a mano izquierda vienen de la carretera de los caminos propiamente tal. Estos son datos de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos los contaminantes. Acá. Y si uno lo analiza, uno dice al momento, ¿qué vamos a hacer? Esto es horroroso. Porque, claro, podríamos decir, claro, los neumáticos no producen mucho contaminante, pero fijémonos en todo lo demás. O sea, tenemos motores que sí. Entonces, cuando vemos este tipo de problemas, tenemos dos soluciones potencialmente. Una solución es como tratar de ser como Mercedes Benz y tener un ciclo de vida, de recuperación y reciclaje. Pero eso no nos ayuda mucho. Y, de hecho, lo que tratamos de hacer es cómo es que se dice. Uno trata de concentrar o de contener estos contaminantes para que no se dispersan por el aire. Y si se puede contener, restringir, entonces se pueden tratar. Porque si no salen y se incorporan al agua y tenemos los cursos de agua en caso de inundación y queda en el agua y el agua pasa entonces a través del suelo. Hay cierto nivel de filtración. Hay algunos contaminantes orgánicos acá. Eso le permite que se puede componer a través de microorganismos, etcétera. De tal manera que la contención expuesto en el caso de la contaminación es lo que hacemos. Es lo que acabo de plantear acá con las aguas lluvias y todo lo demás. Y qué es lo que pasa acá. Esta flecha es lo que es el agua lluvia de las superficies urbanas. Eso es un punto importante. Y lo otro es la infiltración. La infiltración a través del suelo. Y alguno de estos va a la napa subterránea. Pero esta gran flecha va acá. Y esta también va a estos cuerpos de agua cercano. De tal manera que cuando llueve, la ciudad está limpia, se ve todo limpio, se ve bonito. Pero, ¿qué pasó con toda la mugre? La mugre. La mugre. Uy, o sea, en ese momento ya está en el río, está en el lago. Y se fue todo para allá. Casi todo. Entonces, piensen en el lago, el riachuelo, el curso de agua, que más les importa. Y piensen en esta flecha. Hay cosas más interesantes y las vamos a ver. Esto es en Toronto, en un parque. Ustedes que lo reconocen van a saber que son algas, algas superficiales. Y eso es por un exceso de fósforo en el agua que escurre de las aguas lluvia. Coloca un exceso, depósito un exceso de fósforo en este caso. Un exceso de nitrógeno va a perjudicar las zonas muertas en las aguas saladas, aguas marinas. Pero estos son aguas dulces. También la vía subterránea. Esto es París también. Hay mucho flujo, mucho movimiento subterráneo. Es fascinante. Pero tenemos mucho flujo de contaminante, de agua y de personas, sin duda. Ahora, un elemento acá en relación precisamente al flujo. Aquí tenemos el centro comercial. Y acá, viento abajo, colindante, es un parque urbano. Entonces, aquí tenemos el centro. Esto produce mayor calor acá en el centro. Y las temperaturas son más bajas en la parte que está superior, o sea, encima del parque urbano, parque industrial. Y lo curioso es que los edificios están haciendo, están trasladando, o sea, están generando calor y eso se desplaza hacia el parque industrial. Entonces, si uno piensa en el subsuelo, también este calor se transmite al subsuelo hasta 100 metros de profundidad y sigue calentando el suelo debajo de eso. Por lo tanto, la configuración territorial espacial importa muchísimo en todo esto. Esto es como muy complejo para explicarlo, pero estas son las intersecciones, los cruces en Nueva York. Supongamos que fuera Nueva York. Entonces, vemos la mañana, mediodía, la tarde, en envío y en verano. Y lo que está diciendo es que si tenemos este diseño vertical, norte, sureste, oeste, y acá la sombra representa el sol, entendemos que en el verano hace muchísimo calor. Pero si hacemos lo que se conoce como el diseño cerda o el diseño español, el centro de Lima, Perú es un buen ejemplo de esto, vemos muchas más sombras acá. Y eso significa que es mucho más frío al mediodía y en la tarde en verano en el diseño español que lo es en el sentido tradicional norte, sur, por ejemplo, Nueva York. Y esto es lo que nos dice dónde podemos plantar los árboles y cuáles son las estrategias que debemos emplear para estos efectos. Pero el verano de modificar la orientación de las calles modifica también la acumulación del calor. Ahora, ¿qué pasa con el viento? El viento pasa por encima de los inmuebles como esto y también crea vórtices así. Y también pasa por los costados de los edificios de esta manera. Y hace lo que se denomina una especie de vertical de la esquina. Y se producen estos remolinos. Entonces, de repente pasa por ahí, los vehículos pasan por ahí. Y esto llega más o menos a la altura de la nariz, la mayoría de las partículas. O sea, de hecho, las esquinas son los peores lugares para pararse en una ciudad. Si están preocupados por la contaminación atmosférica en la mañana, en la hora punta o en la tarde, hora punta, el peor lugar para pararse es la esquina precisamente porque justamente se produce estos remolinos y levantan toda la materia particulada y todos los contaminantes. Y esto va subiendo cada vez más hacia arriba. Ahora, aquí tenemos el caso de Lima, el centro de Lima, Perú. Y la mayoría de estos otros casos son de otros lugares, de París, ciudades similares. Pero quiero concluir la parte del flujo acá señalando que el flujo, a diferencia de los sistemas naturales, son rectolineales, fluyen por pasillos, por corredores fabricados por el hombre. El flujo de animales, de partículas. Todo esto es un flujo bastante distinto en otras ciudades de lo que se diría en la naturaleza. Aquí tenemos una ciudad que tiene un cerro colindante. Y lo que queremos observar acá, queremos hablar de los bordes de la ciudad. Una pequeña ciudad, Gilbaltar específicamente. Y tenemos un bosque acá. Y observen que la ciudad depende del bosque para evitar la inundación, para evitar los aluviones, para que aporte aire frío de noche, que baja y ayuda a enfriar la ciudad. Y si esta zona estuviera construida, no se darían esos fenómenos. Esto para oportunidades de recreación, la biodiversidad, etc. Entonces, la fuerte interacción que se produce entre la ciudad y el borde importa. Vamos a saltar esa. Aquí vemos el caso de Londres. Estos son los contornos de calor. De tal manera que el lugar con mayor temperatura es acá en Londres. De hecho, al lado de la embajada española. Los españoles dicen que los británicos lo hicieron a propósito, le dieron ese terreno porque era el lugar más caliente, digamos, más calor de la ciudad. Pero el punto es que podemos ver que este brazo del río Támesis ingresa a la ciudad y produce cierto nivel de enfriamiento. Y también tenemos otros efectos donde hay bosque, campo de golf por la zona colindante. Y eso importa. Y si Londres sigue ampliándose, no debería precisamente por el cinturón verde, pero si es que llegase a seguirse expandiendo como muchas ciudades del mundo, como Sao Paulo o Chicago o otras ciudades, si es que fuese a seguir expandiéndose, entonces esta zona seguramente esta temperatura se elevaría a 11,1 grados centígrados, quizás a 13 o 14 grados. Es decir, mayor el diámetro del calor de la zona construida, más calor hará en el centro. Así que piensen en eso en la urbanización de sus ciudades regalones. Esta es una ciudad muy grande, Santiago. Disculpe que tienen todos estos cuadritos pequeños acá. Bueno, en fin, tienen una mejor idea que yo. Piensen en los bordes. Piensen, no sé lo que es esto acá. Zona semi verde acá, acá, tal vez acá, aquí también acá, tal vez acá. Se ven estas cuñas o parches o lotes, parcelas verdes, como se ve en Estocolmo, en Copenhague, en Melbourne, que son áreas verdes que están proyectadas, superpuestas en la ciudad, que son maneras de enfriar el centro de la ciudad. Porque el viento puede llegar. También son maneras de que la gente tenga lugares de esparcimiento en la ciudad. En los fines de semana, por ejemplo, los jóvenes van, andan en las bicicletas y salen a pasear por acá, a diferentes áreas, por acá, por acá, a las zonas más rurales, por ejemplo, como es el caso de Copenhague. Y uno va bien para decir, bueno, ¿cuál es la relación entre la temperatura y la contaminación aérea? Bueno, los árboles. ¿Por qué importan los árboles? Piensen en un estacionamiento, una playa de estacionamiento. Llega la radiación a esa zona, los autos llegan, se estacionan y, naturalmente, que emiten combustibles fósiles, contaminantes, aceite, y comienza a calentarse el aire cada vez más. Ahora, la tasa de volatilización debido a la evaporación de estos compuestos orgánicos en la superficie aumenta con la temperatura. Entonces, a mayor calor, mayor contaminación del aire. O los peores contaminantes, componentes orgánicos, aparecen y surgen al aire. Entonces, este es un ejemplo de que la alta temperatura significa más contaminación del aire. Y esto, actualmente, que se puede profundizar más si están interesados. Esto realmente tiene importancia en el futuro de nuestras ciudades, estas zonas verdes. En Estocolmo, el viento pasa por estas zonas verdes, siguiendo cierto patrón. Y la contaminación del aire es menor. Esto es afuera de Búfalo. Aquí vemos edificios de mayor altura, unos más bajos, viviendas y un hermitaño que vive por ahí solo. Entonces, es un diseño bastante deficiente, por decirlo de alguna manera. Y estas son maneras diferentes como estamos creando el urbanismo en la ciudad. Realmente no hacemos esto. El modelo de anillo concéntrico ya casi no existe. Pero lo que hacemos es algo como lo que ven acá, en la parte superior izquierda. Todo así como acoplado, agolpado. Es la historia de Londres. Así ha sido el devenir de Londres. Y esta es otra manera de desarrollar ciudades con ciudades satélites. No se expande desde la ciudad, sino del modelo de ciudades satélites que están en torno. Y esta es otra manera. El modelo de corredores de transporte o desarrollo de cinta. Y este otro modelo, que es el modelo de Estados Unidos norteamericano. Es tipo espora, lugares dispersos. Y esto es lo peor realmente. Bueno, hemos estudiado esto en gran detalle. Y estos dos son lejos. La peor manera de expandir la ciudad. Y estos son los mejores modelos. No hay tanta diferencia entre estos dos. El modelo de ciudad satélite y el de anillo concéntrico. Y cuando uno ve este, uno también podría ver que este es otro modelo. Y ambos se complementen. Una manera de crecer, de hacer urbanismo, de ampliar. En las afueras de la ciudad está lo que se llama lo que se llama las jardinerías de mercado. Esto es cerca de Valencia, España. Aquí está la ciudad. Y aquí vemos estas zonas que son muy productivas. Suelos agrícolas muy productivos. Londres tiene esto. Barcelona también. En el campo agrícola y otras ciudades que tienen este tipo de modelo. Agricultura intensa. Y a veces uno ve que hay a las cinco de la mañana cientos de camiones, tractores, gente que está sacando alcachofas o frutillas, frambuesas. Y luego llegan los camiones a la ciudad. Cuando nos despertamos en la mañana, todo mercado, toda feria, todo restaurante, todo mercado ya tiene sus entregas de estas hortalizas y frutos. Y esto viene del borde de las afueras de la ciudad. Esta es la noción que ya mencioné de región urbana. Veamos. Aquí tenemos Santiago de nuevo. Aquí está la ciudad. Las zonas verdes. Acá, por acá también. Zonas agrícolas acá. Y esto que ven acá es mi lectura de la región urbana, de lo que es la región metropolitana. Ustedes me pueden enseñar un poco más. Hay una ciudad pequeña acá que no sé qué es y hay otra acá que tampoco sé qué es. Y la idea en cuanto de tener regiones es una idea funcional. Si uno va creciendo de manera progresiva en este sentido, uno llega a un lugar, a un punto donde el flujo, el movimiento de la gente, de bienes, servicios, animales, lo que sea, comienza a ir en este sentido que en este otro sentido. Entonces, esto se convierte en la frontera, el límite de la región, como sería la cordillera. Siguiendo este enfoque, uno comienza a apreciar entonces de dónde están las fuentes de agua y cómo podemos proteger mejor las fuentes de agua. Es decir, que no haya ninguna zona que pueda poner en riesgo las cuencas, por ejemplo. También zonas que pueden ser de interés turístico, ecológico, etcétera. Y esta ciudad depende de su entorno, de sus entornos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Piensan que la ciudad depende de su entorno? ¿Sí o no? Levanten las manos, ¿no? Bueno, sí, más o menos, menos débil. Bueno, y los entornos dependen mucho también de la ciudad. Los criadores, la zona agrícola también, todo esto. Es decir, es interacción. Esta interacción que es cercana e importante. El futuro va a depender de lo que uno haga con esta frontera, con este borde en esa región. Es un proyecto que hicimos en Barcelona. Aquí está la ciudad, aquí está el Mediterráneo. ¿Cuánto tiempo me queda, Claudia? Si hubiera dicho tres, no habría dicho perfecto. En fin, el alcalde y el planificador urbano, urbanista principal, le invito a presentar un proyecto. No para la ciudad, sino más bien para las zonas aledañas. Y optamos por una zona. Bueno, aquí está el objetivo. Estas son zonas verdes, áreas verdes, zonas agrícolas. Los rojos son zonas urbanas o zonas pobladas. Entonces, no me dijeron exactamente qué yo tenía que hacer. De hecho, no me dijeron en qué área yo iba a trabajar. Así que yo les dije a ellos, miren, voy a trabajar acá. Y para su propósito también coincido. Así que fue bueno. El objetivo que yo propuse, que es delimitar las configuraciones espaciales promisorias y las soluciones para mejorar tanto los sistemas naturales y los usos de suelo humano asociado para un futuro largo plazo de la región del Gran Barcelona. Bastante lejos de los madrileos. Entonces, y mostrárselo en la cara. No había realmente un modelo en ninguna ciudad del mundo que yo haya encontrado que ataque o responda este tipo de preguntas a nivel de escala. Lo que hice, lo mejor que pude hacer fue dividirlo en estas áreas. Naturaleza, producción alimentaria, agua, sistemas construidos y áreas construidas. Y así lo desarrollé. Ahora bien, esto no quiere decir que voy a medir la congestión a nivel de autopista o algo así, pero más bien el impacto ambiental y si se requiere o no más carreteras y autopistas. Así lo abordé. Y me di cuenta que el primero, el primer punto fue fácil. El segundo también. Aunque aquí tuve que sacar un as bajo la manga. Aquí no había nada realmente al respecto. Y me dijeron, oh, qué interesante. ¿Cómo podemos ver eso? Me dijeron. Bueno, no existe. No hay nada al respecto. Pero conceptualmente esto es algo muy difícil. El agua en un clima mediterráneo es un punto difícil. Así que les entregué todo un paquete de soluciones. Y les dije, es un paquete de soluciones, pero hay dos o más problemas ahí. Y ustedes eligen los que quieran atacar. Y luego trabajé algo con estos últimos dos puntos. Aquí tenemos el primer punto, que es la naturaleza, igual que San Diego, con parcelas verdes conectadas a una especie de red para esa configuración. Esta es la zona agrícola. No, no está ahí. Muy bien. Esta es el área construida, los sistemas construidos. Y acá quisiera mostrarles, aquí está la ciudad. Después que yo estuve trabajando con el equipo de cuatro personas y conocimos bien la región. Y cuando yo la conocí, a ver, pregunté, ¿dónde podemos urbanizar? Vamos a identificar lugares que serían buenos para urbanización. Si uno fuera a hacerlo, si uno fuera a hacerlo, tomando, por ejemplo, una división de población. Dijo, bueno, el mundo va a tener 2.000 millones más de personas en una o dos generaciones. Y toda esta gente va a tener, va a vivir en zonas urbanas. La población mundial va a ser más o menos similar. Pero la mitad de, o sea, 1.000 millones van a estar en zonas urbanas. ¿Y dónde los va a poner? En Santiago, ¿dónde? O en Boston, o en Valparaíso, ¿dónde? Puerto Montt, Antofagasta, etcétera. Nueva York, etcétera. Chicago. Entonces, una pregunta difícil de responder. Recuerden que yo dije que había un punto que yo les propuse de urbanización. Aquí tenemos una ciudad pequeña que se podría urbanizar hasta este punto. Esta también hasta acá, esta también y esta también. Y cada uno de esos casos se podría urbanizar con un mínimo impacto ambiental. Y también con un buen valor económico se podría ganar. Y eso lo mencioné y se hincapié en esto. El potencial de ganancia para cada uno de estos puntos. Y estas son, esto es el modelo ciudad satélite. Y yo tuve esta idea antes de los otros modelos. Entonces, este es un estudio real de datos reales. El modelo de ciudad satélite. Y uno diría, pero ¿para qué hacer un plan para una escala tan grande? Cuando yo entregué el plan, el plan, mucha gente me dijo, bueno, realmente nos gusta esto. Vamos a dar el visto bueno. Teníamos también el punto de cambio climático incluido. Así que avanzaron con esto. Y la idea, el modelo de ciudad satélite realmente es algo que les gustó. Les pareció interesante. Y ellos mostraron un conjunto de ciudades ligeramente diferentes. La noción estaba acá, la idea estaba acá. Y ellos la adaptaron a sus necesidades, lo cual fue muy bueno. Haciendo ese proyecto, me quedó claro cada vez más que tenía que incorporar algunos elementos de flexibilidad y estabilidad para el futuro. Algunos van a decir, bueno, tenemos, hemos ya vivido dos guerras mundiales el siglo pasado. Es posible que tengamos migraciones masivas de África del Norte o de otros lugares. Y siempre siguen diciendo eso. Estas grandes alteraciones que suceden. Pero este es un conjunto que yo he tomado del mundo militar, la tecnología, la planificación, la ingeniería, la teoría de juegos también. Y poder entregar cierta estabilidad y flexibilidad. Y yo incorporé gran parte de esto en el proyecto y a ellos se les gustó mucho. Ahora, ¿por qué un plan y los planos o planes por lo general terminan en los estantes o en los cajones? Están ahí. Ahí se quedan. Y si usted es muy bueno o tiene mucha suerte, lo implementan. Pero este es el plan del gobierno. Tiempo después. Es decir, el gobierno, y bueno, muchas de las cosas, usaron e incorporaron de lo que yo les sugerí. No todo. Hicieron lo propio. Y debe ser así. ¿Por qué viene este gringo y decir me tiene que hacer esto o aquello? No, 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 no. Pero uno les presenta algo en lo cual ellos se sientan parte, se involucren. Puedo contarles más sobre esto. Y sí, se involucraron. Este es el plan del gobierno de años después. Y, les recomiendo, están incorporadas acá. El intento de ver la planificación urbana se hace. Planificación regional. Todo el mundo. Aquí vemos la evidencia que yo usé para ver los atributos que sugieren lo que es la planificación de uso de suelo regional a nivel de ciudad. Y aquí, yo no soy planificador. Yo no soy urbanista. Si usted lo es, se lo puede hacer mucho mejor. Pero esto son las 38 ciudades que yo elegí. Y no encontré evidencia de que había planificación regional en estas ciudades. Pero sí mucha evidencia de dos ciudades, Canberra y Brasilia. Y ustedes lo saben que fueron ciudades planificadas. Las únicas ciudades que se crearon así. Sí, uno esperaría que va a encontrar esto, ¿no? Planificación media. Aquí ven estas ciudades. ¿Dónde está Santiago? A ver. Está por aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entre Bucarest y Portland. Se me había olvidado mirar esa. De haberlo hecho antes de venir. En fin. El mensaje esencial acá es que la gente está planificando regiones y la interacción, las dependencias entre la ciudad y sus entornos para el presente y para el futuro. Es algo realmente crucial. Hay un futuro. A ver. ¿A quién le gustaría este futuro? Le voy a dar una alternativa. Nadie levanta la mano para este tipo de futuro. Transporte sustentable. ¿Querés volver a la otra? A nadie le gusta la otra tampoco. Sigamos. Me ha interesado lo que es el transporte y creamos un grupo que trabajó en ecología de carreteras, con soluciones, etcétera. Aquí está la traducción de chino-japonés. Y aquí tenemos las cosas desde el punto de vista de transporte sobre lo que uno lee en los diarios. Y uno ha evidenciado gran parte de esto. Por esto son los titulares en los diarios. Y acá vemos las cosas que a lo que prestan atención los ecólogos de carreteras. Ahí vemos que son dos listas diferentes. Y naturaleza es una fuerza grande, poderosa y transporte también. Es por eso que tenemos esta lucha, este enfrentamiento entre dos gigantes. Muchos de estos son invisibles. Ya mencioné lo invisible en el comienzo. Muchos de estos puntos son invisibles. En consecuencia, es difícil para las autoridades y para el público poner el dedo sobre esto. Aquí yo trabajo con el ministro de transporte en China. Esta imagen la tomó un amigo. Estaban buscando pasos bajo nivel para los elefantes. Y de repente encontraron esos elefantes ahí. Obviamente construyeron un paso bajo nivel para elefantes ahí mismo. Pero bueno, estos se utilizan estos sistemas. Los alemanes, los franceses, estadounidenses, canadenses, en Australia también se utilizan este tipo de formato. Por ejemplo, quiero mostrarle cuatro o cinco imágenes. Y le quiero advertir de una cosa. Le quiero advertir de que esta es la única vez en mi vida, en toda mi carrera, que a mí se me pidiera que hiciera un poco de futurología. Nunca nadie me pide que vea la bolita de cristal. Pero en este caso sí me lo han pedido y me pidieron que viera qué pasaba en esta frontera entre la visión y la factibilidad. Entonces, estas imágenes precisamente son esta solución que hemos diseñado. Pero teniendo presente que a mí me pidieron que hiciera esto. Por lo tanto, casi todas las tecnologías existen, ya sea en forma experimental o realmente esto no es ciencia ficción. Y de hecho, este fue un ejercicio muy, muy interesante. Lo hice con el director de la mayor instituto de investigación de la Universidad de California, con el Dr. Sperling. Y esto es el sistema de pods y netway. Tenemos estos sistemas, esta vía y tenemos distintos nombres para este conector acá. Pero tenemos estos pequeños vehículos que circulan por aquí, estos pods. Y como pueden ver, la gente que va a bordo de esto, estos se trasladan automáticamente. No están prestando atención al camino, no están manejando, no están conduciendo. Uno puede ver árboles, puede ver jugar en el computador. No dormir, pero se puede hacer todo lo demás. Y acá hay un alambre, un cable. En realidad hay dos, uno por cada lado. Y ese cable es una fuente eléctrica de una energía renovable, no de combustibles fósiles. Y hay una tecnología de inducción. Tenemos un pequeño motor eléctrico acá. Entonces, este impulso eléctrico pasa 30 centímetros, atraviesa el hielo, el cemento, el concreto, lo que fuera. De tal manera que estas personas no manejan. Esto está controlado automáticamente como muchos trenes, algunos sistemas de piloto automático, pilotaje automático de las Fuerzas Armadas. Se podría tener paneles solares arriba. También podríamos tener energía eólica. Y si uno va al aeropuerto de Heathrow, en el terminal 5, si uno es persistente, se pregunta cómo llega al Business Carport, ahí en el terminal de la British Airlines, eventualmente alguien va a decir, voy a subir por aquí y subir. Tiene que preguntar a mucha gente porque nadie sabe. Pero si usted es insistente, va a encontrar en el segundo o tercer piso y va a decir, pase por allá, hay una puerta. No tiene signalética, no tiene letrero. Abre esa puerta y eso es lo que va a haber. Y tenemos aquí tres, cuatro pods acá. Y con un monitor de computador y uno va y dice, quiere ir al estacionamiento A o B. No sé. Así que pongo A. Yo me subo y ahí tengo que tomar otra decisión. ¿Está listo para salir? ¿Sí o no? Uno dice, sí. Cierro la puerta y la cosa retrocede. Y avanza en forma muy silenciosa, muy lentamente. Y aquí vamos pasando frente a otro pod. Y tiene espacio para tres personas acá, tres personas acá, cuatro personas de pie, además de las maletas, sin ningún ruido alguno. Y hay una corriente eléctrica en la base. Y acá está el estacionamiento de vehículos. Y ahí está la corriente eléctrica. Está debajo de esta vía. Y es mágico. Esa es la única palabra. Es mágico. Y ese es el futuro. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, en mi país, nosotros tenemos que hacer 1,5% de caminos. En Alemania es 4,5%, me dicen los alemanes. Y son carreteras y zonas colindantes a carreteras del terreno. Por lo tanto, recuperar el terreno perdido y reconectarnos con la tierra, esos son los grandes beneficios. Ese ha sido el objetivo principal. Todo lo demás, del 2 al 5, son cosas adicionales. Un transporte más eficiente y más seguro. Dos metas importantes. Y esto es un ensueño para cualquier ingeniero de tránsito. No hay choque, no hay choque por alcance, no hay uso de combustibles fósiles. Ahí se elimina la producción de gases de efecto invernadero, etcétera. Y esto es como se vería posiblemente en una ciudad donde esto está en una vía elevada, absolutamente silencioso. Esto es una altura de unos 30 metros. Y acá se podría inclusive caminar o poner una bicicleta debajo. No va a haber lluvia debajo, evidentemente. Así que un espacio bastante flexible acá en este sector. Le dije al comienzo que esto está en la frontera entre la factibilidad y la visión. Y a veces hay que pensar de esa manera. Este es el último concepto que quiero compartir con ustedes unas cuantas imágenes como para tratar de entrelazar lo que hemos venido conversando. Esto es un estudio muy interesante en Berlín. Y es la cantidad de espacios verdes de partes en el eje horizontal. Y es cuánto enfriamiento proporcionan esos espacios verdes. Y lo que dice es que un pequeño parque hasta 30 hectáreas enfría aproximadamente un grado centígrado. Si se tratara de un espacio grande, más de 500 hectáreas, que son solamente 4 en Berlín. Entonces, el nivel de enfriamiento es unos 5 grados. Y los del tamaño medio enfrían 3 grados. Esto es lo que nos indica cuánto podemos obtener de beneficio de enfriamiento. Este es el único estudio que he visto sobre esto. Así que lo encuentro sumamente útil. Pero uno dice, muy bien, entonces podríamos llenar las ciudades con parques. Pero eso no se va a hacer realidad. Entonces, la pregunta es, entonces, a qué distancia de la zona construida se sigue produciendo el efecto benéfico del enfriamiento. Aquí tenemos el Tiergarten en el centro de Berlín. Y estas flechas es la distancia a la cual hay un efecto estadístico de enfriamiento. Y la respuesta es varios centenares de metro. Hay algunos más largos, otros más cortos, pero son por lo menos 200, 300 metros de distancia. Y esto es un parque tamaño medio. El Tiergarten es unas 200 hectáreas. Y tenemos otros datos ahí sobre el viento, viento moderado, viento fuerte. Pero varios centenares de metro es donde se produce el efecto de enfriamiento. Y uno dice, OK, con esos antecedentes, veamos si es que podríamos enfriar toda una ciudad. Recordemos, la contaminación atmosférica responde mucho a la temperatura. Aquí tenemos un diagrama esquemático con algunos parques grandes o son más pequeños, en que podríamos enfriar toda la ciudad. Es un dibujo esquemático, eso no va a ser realidad. Pero nos dice que tenemos una manera de reducir la contaminación atmosférica y enfriar la ciudad, de acuerdo a los datos que emanan de Berlín. Lo segundo que nos dice es que tenemos un problema de inundación. Lo que podríamos hacer con estos parques también para reducir no solamente la temperatura, sino que también los peligros de la inundación. Por lo tanto, por el lado con más viento, tendríamos más árboles que por el lado con mayor sol. Y por lo tanto, se produce mayor evapotransporte del agua. Y por lo tanto, vamos a tener una depresión, permitiendo entonces que se vaya canalizando el agua de esta manera. Podríamos tener una zona seminatural que absorbe el agua y rodearlo de un parque para personas. Hay distintas maneras de poder paliar esto. Porque lo que quieren hacer es reducir el agua escurrida, aumentar la infiltración y aumentar también la evaporación. De tal manera que aquí tenemos una biodiversidad en la ciudad. Y si voy a la próxima, aquí lo observamos. Aquí tenemos una zona adyacente, una zona verde, grande, adyacente a muchas ciudades. Puede ser esta. Y aquí tenemos esto como un dedo que apunta hacia la ciudad. Y acá tenemos una especie de peldaño. Y esta es la zona en que podría haber un rango de especies que vienen directamente desde ese sector. Y así se produce en esta proyección. Y estos son los parques en la ciudad. Aquí observamos entonces que estas son fuentes de esta. Estas otras son fuentes de estas otras. Y por lo tanto, la zona adyacente, entonces, es la zona en que se va a crear un influjo permanente de plantas, aves, etcétera. Por lo tanto, tenemos calor, inundación, biodiversidad y podríamos agregar también las recreaciones verdes. Entonces, a modo de conclusión, podemos tener mucha diversidad de micro hábitat en las zonas urbanas que cambia continuamente. Y hay mucho flujo. No tenemos tanta personalidad en bicicleta en las grandes ciudades. Vemos estos flujos que son rectos o lineales. Entonces, el borde de la ciudad es realmente la clave para la interdependencia entre la ciudad y la zona urbana colindante. O sea, lo que se hace a futuro, o sea, si tú pudieras influir en una sola cosa en el futuro de mi ciudad, sería lo que nosotros hacemos en ese borde, en el límite de la zona urbana. Lo que vimos al final, las zonas verdes y el efecto que puede tener el aumento de espacios verdes en la inundación o control de las inundaciones, el enfriamiento, etcétera. Ahora sería fantástico poder tener algunos principios que le encantaría a los formadores de política pública, que fuesen fáciles de entender para el político, para el público en general. Sería maravilloso tener estos principios que permitan explicar las cosas al público y para el político también defender estas ideas frente a un público que no está muy convencido. Y eso es muy, muy importante, tener estos principios también que se fundamenten en los datos, también resultan ser para la política pública de la esencia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.